¡Suscríbete! 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 ¡Um Ribery! y está listo para que se descanse, y el retiro, y el bala, y el bala. El primer día de la semana de la semana. No hay chance aquí para Neymar, oh, ¿cómo se quedó? Ya, ya. ¡El gol comenzó a la semana! Luis. Paldino, a supporting act. That's who goes solo, Eto. Oh, genius. They get better and better and better. They've always been quiet for them. El gente atrás con muchísimo peligro. Un gol, acción de falta. Yodo feliz que salió de Arambari, gran jugador del jugador portugués, que sin embargo todavía tiene dificultades para poder regresar hasta el llegado de Duro, pero termina formando la pena máxima pares. Oh, look at this. To get the inside lane. Incredible stopping down he goes as he is tied up. This is just magical. Toronto gets paid. Ronaldinho, 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 sobre-inquierdo. Ronaldinho, que le retropan a par de la sesión. Ronaldinho volvió a romper a izquierdo. Bicicleta salida por dentro. Ronaldinho que está a punto de caer. El pase que al final... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Masaszti va a ir a la parte del lado. Musiala tiene que trabajar en tiempos, pero brillante por Musiala. Oh, what a goal, that would have been, in the end, clipping the outs. Romarela has come to life, oh, there it is. Messi's there, he's passed one again. He dances with the defender, he takes them all off. Stupidness from Real Messi, just what they needed him. Messi's there, Messi, to his left. Messi, and then Patrick went to the goal, Messi's not stopping it. Oh, my goodness. ¡Gracias! 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 Con Maradona. Ha el subido a la piana hacia abajo. Se ha ido Maradona también! Sigue Maradona... Y el proposta... De México! Marcela De México. Después de Maradona... Empieza a aguantar con Conseguroiderio. Maradona sigue... 2 de los jugadores de Barcelona que han acabado de jugar ahora, y puede ser 4, buen saldo por Valdez, solo para evitar más embarazamiento. Cámara & Las Operas Joe Sanuev ha puesto el partido del 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 partido que se ha dado. Las operas son más grandes y lasätres son más grandes y las colas son más grandes y la crea 1, sin energía y la crea 1 de los jugadores de la carrera. Solo lo arrecer 1, sin energía y la crea 2. La Francia fue especialmente bien. En el camino hacia el Mundial, Neymar. Neymar que está generando ese ojo que oíamos en la grava siempre en el primer regate. ¡Ojo! ¡Vaya jugada de Soto! ¡Datio Jalba a marcar! Al final que hay llegando está... Recortaba todo con el setentino. ¡No puede ser el bandez! ¡De vuelta se va a jugar el regate! ¡Y el daño es otra más! ¡Una zona más! ¡Datio! ¡No puede ser el bandez! ¡No puede ser el bandez! ¡Datio Jalba a...! ¡ meteorito turma! ¡Datio Jalba a marcar pelear! ¡Datio Jalba a marcar pelear por 1989! ¡No puede ser el bandez! ¡Datio Jalba a marcar los cer stampos! ¡Adio Jalba a marcar pelear! ¡ON podríamos castigar por ellos! ¡No puede ser el bandez!